Y let's go gente, vamos a darle duro A ver cuantas veces hoy nos matan, si avanzamos mucho Nos quedamos atascados porque va a ser esto último yo creo Vamos a quedarnos atascados mucho tiempo ¿Dónde he puesto yo el mando? Aquí Bueno, pues nada, vamos allá Voy a cerrar esto, ahora Venga, continuamos ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde fue? Camposante de las cumbres Vale, creo que conseguí yo El último directo además que me acuerdo Había un objeto aquí De estos para equipar Que nos daba más defensa Que me quedaron unas cuantas lágrimas De estas para sacarlo y dije, mira, pues farmé un poquito Ahí a tope Y lo saco En efecto lo ha sacado, ¿vale? No sé cuál era ahora mismo Vamos a mostrarlo, a ver, un momento Reliquias puede ser No, reliquias no Creo que era este Este La brasa de la santa cremación Esto no está más defensa ¿Vale? Con lo cual viene bien ahora Porque esta parte además es jodida Con los bichos que hay y demás Te quita mucha vida Y bueno Pues tienes que estar con mucho cuidado Aquí Tener más defensa ayuda mucho Bienvenido Saduns Gracias por el follow Así que Bueno, vamos allá gente A ver qué tal esto Estoy súper avanzado Pero aún así no sé cómo avanzar Bueno, es cuestión de mirar Es que este juego es larguísimo igualmente Este juego lo malo y bueno que tiene Es que, bueno, al principio avanza rápido Porque al principio Entre que vas cogiendo cosas Mirar todos los puntos que hay aquí para coger Madre mía Aquí se supone que me han matado Dos, tres, cuatro, cinco veces Aquí me han matado cinco veces Que están las marcas Donde te van matando Vale, pues hay que coger todo esto gente Para que Se recupere la barra esta del Del personaje La barra azul Entera Y eso, al principio Bueno Es fácil avanzar Porque como no tienes nada desbloqueado Pues oyes Simplemente Explorar, explorar Abrirte camino por zonas que no has descubierto Pero una vez que tienes el mapa ya muy extenso Ya te cuesta un poco más Averiguar Que zonas has visitado Que zonas no has visitado Que objetos has cogido Que no has cogido Y bueno Al final se convierte un poco en caos La verdad Es lo que tiene este tipo de juegos Es lo que tiene Es lo que tiene Que te enganchan, eso sí Te enganchan a muerte Yo estoy, vamos Enganchadísimo en este juego Pero Es eso A ver, quita el medio, por favor Ah, es lo que tardo en morir Espérate Os recuerdo que está gratis Chicos, este juego Está hasta el 31 de marzo Si no voy mal De este mes Si sois los que tenéis Lo del Amazon Prime En la aplicación de Amazon Lo tenéis gratis Vale, bueno Hemos avanzado bien, ¿no? Sin muertes Sin toques A ver, aquí es donde estaba Lo chungo Aparte ese Aparta, aparta Aparta, ya empezamos Joder Aparta que te revienes Mierda Hostia, así se nota La defensa La defensa del daño Ahora me quitan menos Por lo que veo Vale Por arriba A ver Ahora para donde tiro yo Espérate A ver, aquí tenemos un Un punto de estos Vamos a cogerlo A ver, apártese Apártese Apártate Aparta Me pongo violento Con estos enemigos Joder Joder Ay, que me caigo Vale, uno muerto Me mato Me mato Joder Ya empezamos, tío Es jodido, eh Está la cosa chunga F Sí, bien merecida Sí Es que esta parte No va a ser la última Que Que nos maten Vendrán más muertes Aquí, está claro A ver Aquí coger El impulso del aire ¿No? Del viento Ahora, cuando gire A nuestro favor Ah, mierda Hostia Me ha dado, eh Con la mano abierta, eh Cabrón Estos enemigos son fáciles En comparación al que he visto yo hoy Bueno A ver, pues La cosa está claro Que tiene que ir a peor La cosa está claro Que esto tiene que ir a peor Ya Se me matan estos Los siguientes ya Mamita, ¿no? Como se suele decir Que te vayas Muérete Muérete Vale Muerto A ver Si no la lío yo aquí ahora Muy a peor Bueno, a ver Me alegro que me pongáis Las cosas claras, ¿no? Pero vamos Yo estoy acostumbrado A lo peor Ya lo sabéis O sea, yo Vivo al límite A mí me la Me la bufas Y ponen algo a peor Mientras que Vea que se puede pasar Aunque sufra como un cabrón Y va a ser lo más probable Espera que me mata otra vez Joder, tío Echaste un poco para allá Muérete Mira, que al final me mata él Ay, Dios Vamos, hostia Qué poca vida ¿Qué es esa vida que tengo, tío? Si estoy en soplo de morir Me cago en todo A ver si puedo coger A ver si puedo coger esto Vale Venga, hasta luego ¡Ay, no me caigo! Vale, ¿cómo es esto? A ver Aquí es con impulso, ¿no? Sí El viento sople Para allá Ahora Vale A ver Creo que aquí me quedé Aquí intenté subir ya Pero dije Mira, no puedo más Dije A tomar por culo el juego Y a tomar por culo todo Lo apagué Y dije Ya volveré a jugarlo Y aquí estamos ¿Qué? Y se saltó Por favor Maravilloso Ya Ya es que me mato solo O sea, es que soy Un genio Si es que soy un genio No hay más Putas caídas ¿Cómo ha ido esto, tío? Estas caídas, ¿eh? A ver, aquí hay mapa Vale Me gustaría saber No sé si sabéis Cómo Podéis decirlo, ¿vale? En el chat Si sabéis cómo sacar El objeto que lleva encima Porque parece que lleva algo, ¿no? Lleva algo que brilla Pero no sé cómo cogerlo, tío Yo pensaba que era cuando Compraban los tres Los tres Las tres cosas Que por aquí, pero ¿Qué va? No puedo No sé cómo se saca eso En fin Sigamos A ver si puedo ahora Qué tostón repetir todo esto, tío Vamos Muérete No te hagas de rogar, coño No sabes cómo se consigue Bueno, ya lo descubriremos Sin prisas A su tiempo Aléjate Aléjate que te estoy viendo venir No Vale Venga, sin daños Vamos a ir He cogido Ya confianza con esto Venga, sin daños Con las dos potis Perfecto Me gusta Vamos, cuando llega aquí Y me mata El barranco O sea Muerte por caída Muy típico mío eso Bueno, bueno, bueno Sin daños Bueno, bueno Un pro ya, ¿no? Aquí ¿Qué pasa? He llegado hasta aquí sin daños ¿En serio? No, espérate Espérate Verás Verás que pronto va a llegar la muerte Ya veréis Ya veréis No quiero ser gaf Mira, ya me ha dado este No me quites la racha Mira No Quita Qué cerdo, tío Casi me mata Vale, sube Ahí estamos Grande Aparta Aparta No, no, no No, no Ahí, ahí Ahí, ahí Vale, vale La poti, la poti Vale, vale, vale Vale Vale, no pasa nada Gente Seguimos vivos Seguimos aquí a tope A ver, ¿cómo cojo esto? Pero, ¿qué cojones? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Me hemos de tirar por el barranco? No tengo remedio En serio, ¿eh? Claro, es que No te puedes enganchar ahí, tío Claro, la intención era engancharme Pero al no poder engancharme He ido Abajo O sea Ya está, directo abajo Ya está Una muerte muy gratuita Sí, señor Claro que sí Cago en mi puta vida, tío Pues ya está Pues Ya sabemos lo que no hay que hacer Que ese Ese huequecillo Por el que crees que puedes pasar Eh, no pasas Básicamente O sea Cago en mi puta vida, tío Te he matado el viento aquí Claro, es que el viento también Me jode bastante, sí Entre que te empuja Entre que a veces tienes que hacer un salto Muy medido Ayudándote del Joder Espérate que ahora me mata este Coño Oiga, cálmese un poco Deje de abofetarme Pórete Coño Venga, esta es la buena gente Venga Confiemos En la victoria Vamos allá Confiemos 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 Que me caigo Joder ¿Cómo coño he llegado de arriba Sin que me toque nadie antes? En serio ¿Qué? Pero si me he defendido Estoy a nada de morir otra vez Salta Ahí te quedas Ahí te quedas, amigo Paso de tu culo A ver, aparta Aparta Vamos a llevarnos bien A ver, este salto es el jodido, eh Me cago en ti yo Pero qué cojones Pero porque siempre me caigo ahí Pero Os juro Que no lo haga posta, eh Puede parecer que sí Pero no lo haga posta, tío Es la inercia El salto La inercia de pensar Que saltas Y te enganchas en un En un borde de estos Es la que luego te das cuenta De que Toma Ni salto Ni cojones Salta así Para el vacío Ay, señor Llevamos 20 minutos Y no avanzamos aquí Llevamos 20 minutos Yo lo sabía, eh Que nos iba a costar mucho avanzar Pero Mira, voy a pasar de matar A todo el mundo Y ya está Si no, aquí Es que no avanzamos nunca, tío Bueno, este sí Porque me lo pide a gritos Clémate Vale A ver Apártese Que voy Aparta No, espera Es que ahora se me junta con este Y ya Le tengo que matar Deja de ofetearme, tío Me cago en la puta Joder Qué horror No Maravilloso Me persigue los dos Venga, hasta luego Ya estoy muerto Vale El otro se ha ido Hacia abajo El otro ha dicho Encárgate tú, amigo Y a mí déjame en paz Ah, mira Aquí vuelve Vale Intenta avanzar despacio Que las prisas no son buenas Lo sé Llevo sabiendo esto desde Desde mi primer juego Que jugué hace ya 22 años El primer juego que lo jugué En mi vida Descubrí que las prisas no son buenas Pero, bueno Aquí sigo Aprendiendo selección Después de 27 años Me cago en mi puta vida, tío Aquí sigo Soy cabezón, eh 27 años en Aprender Que en los juegos No Las prisas son malas Pero bueno A mi ritmo voy Voy a mi ritmo Otra vez Me han vuelto a matar, tío No puede ser, ¿verdad? Es que no puede ser Es que Mi mayor problema Reconozco que el El este El mayor problema que tengo Es esto Las prisas Las prisas Me matan muchas veces Por ir rápido Si lo sé O sea Ya digo Me pasa desde Desde pequeño Con los juegos Y más en las plataformas Hasta luego A ver Es que No puede ser tan difícil Esta mierda, eh Aparta Aparte, señor Que voy Hostia Me caigo No 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 Vale Lo tenemos Vale Venga Venga Vale Bien Venga Aguantamos ahí A ver este salto Es que si tiro por arriba Por la derecha En vez de por la izquierda Según veo Hay un cruce Que luego va Al mismo punto, ¿no? Igual es más fácil Subir por la derecha Que por la izquierda Vamos a probarlo Venga Total El resultado Va a ser el mismo Muerte, seguro Pero bueno Hay que ser positivos A ver Me quedo aquí Que aquí no me tira El este Me puedo echar para atrás Hacer el cambio de pantalla Que no sé que será peor Venga Muerte, cabrón Vale, a ver Veo A la derecha algo Una bola verde de estas Que nos da algo Pero ¿Cómo llego? Necesito una habilidad O algo De un salto No me creo que llegue ahí Ni de coña Vamos A ver Aparta 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 Que te estoy viendo venir Mira por aquí Vale Vale Va al mismo punto ¿Veis? Aquí salimos Por la izquierda Y por la Si vamos desde abajo Por la izquierda Tenemos que subir Y aparecemos aquí igualmente Bueno Abajo lo único que me dejo Dos Dos de estos Vamos a ver Si consigo subir Vale Perfecto Quiero un punto de control Tío Yo con eso Ahora mismo soy feliz Con un punto de control Ah Impulsándote con el viento Bueno Paso No De momento no Se supiera que es una habilidad O algo importante Y sí que la cogería Pero Como eso no va a ser más que un coleccionable Como siempre Pues No De momento no A ver Si Tiene pinta Que es por aquí Por la izquierda No puedo subir Ahora Engánchate ¿Qué haces? Engánchate A ver si se engancha Ahora Vale Ahora Hay que hacer lo mismo Pero En cambio de dirección A la izquierda Ahora Vale Perfecto Venga Hemos avanzado Un pasadizo Secreto En serio ¿Qué es esto? Ungirse con el óleo De los peregrinos Vale ¿Por qué no? Ah Vale Me aumenta el fervor máximo Oh No me esperaba esto Qué bueno Pero no me quita la maldición Tío De la barra Hay que volver a coger Volver a coger Los puntos estos O bien Ir donde El tío este Que te quita Directamente La La maldición Pagándole No sé si eran 100 lágrimas Estas o más No sé A ver Espérate Hostia Hostias Ahora Vale Vale Ahí estamos Y mi punto de control Por Dios Venga Tengo para todo Fuera Estoy confiado ahora Sale No 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 Amigo Madre mía Qué tensión Joder No No ¿Cómo puede ser esto? Que me caigan En el salto más fácil Hago lo más difícil En el salto más fácil Me caigo No puedo creer Vale Ahora Mira Ahí hay algo Vale Ahí si me aprovecho Del viento Sí que puedo llegar Pero es que luego Tengo que volver a bajar Y luego subir otra vez No ¿Qué es esto? No será esto Un boss Menos mal Ahí me persigue Sí hermana mía Nuestro encuentro se acerca El milagro me protegerá No necesito vuestro amparo esta vez Dejadme solo Dejadme solo ¿Y para qué coño me sigues? A ver ¿Qué ha marcado aquí? ¿Esto es algo? Estoy a punto de llegar En el altar Ay no me digas No me digas Me acabas de alegrar La tarde amigo Bueno espera Estoy a punto de llegar Pero 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 eh Pero que lleva ese Pero donde vas amigo Con eso ¿Qué es eso? Una campana Ay dios No Tengo que volver a repetir todo ¿Qué? Tío Tío es que es injusto Tío Estaba a punto de llegar Y me mata Me cago en mi Estampa Tío Ahora que otra vez repetir todo esto En serio Me tendría que haber defendido ahí Amigos Es el precio que pagas En este juego Es el precio que pagas Estaba al lado Pues mirad El precio que pagas ¿Crees que estás a salvo Cuando un enemigo De la nada aparece Y te mata Felicidad A cambio de muerte Me cago en mi Estampa Tío A ver si el recorrido Lo hago fácil Ahora Vamos a ver Madre mía Lo tenía hecho Lo tenía hecho ¿Por qué me hace esto El juego Tío Estaba hecho Bueno No pasa nada El que la sigue La consigue Como se suele decir Mega F Sí Una F Muy Muy tocha A ver Si voy rápido No No, no, no Una locura Es rápido Los tengo que matar Sí o sí A los dos Mételes, mételes, mételes Sin miedo Vamos Penitente Me muestra Pero cabrón No te me cruces Nada Que esto está muerto Vamos Hostia Espera ¿Y si sigo a la izquierda? ¿Por aquí? Igual aquí Hay algo Ah, mira Sí ¿Qué es esto? Has obtenido Cascabel Mudo A ver ¿Qué tenemos? ¿Coleccionable o qué es? Ah, no Es un Un rosario A ver Extrañamente Parece emitir Ligero Tiene presencia Energías extrañas Y protege a su portador Ligeramente De ataques De la naturaleza Mágica Vale Reducción de daño Ante Cosas mágicas ¿No? No Pues no me interesa ponerlo Está bien Sacarlo Pero Pero no Pero ¿Cómo es posible esto? ¿Esto es posible? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Ay, señor Dame fuerzas Con este juego, tío Dame fuerzas Con este juego De mierda Madre mía No puedo Con mi vida, eh Otra vez a subir ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Se ha oído Soul Zombie? ¿Cómo estamos? Pero si me estoy defendiendo ¿Cómo me das? Es que no avanzo, tío Es que va a estar Un directo entero Encima no voy a poder avanzar Ni al siguiente punto de control Es que es un poco lamentable No, si seguir voy a seguir Si yo aquí no tiro la toalla Nunca Pero vamos Yo aquí Lo he dicho siempre Lo seguiré diciendo siempre Donde vea que algo se puede pasar Por mucho que cueste Si me saqué el platino De Crash 4 Que eso ya es Infumable Eh Mira, todo lo demás O sea Me la pela ya O sea El Crash 4 Quien tenga el platino De Crash 4 Es Jesucristo Pero directamente Madre mía Saludos, Ravi ¿Cómo estamos? Un placer, gente Los que estéis entrando Al directo Voy por aquí otra vez A ver Déjame en paz Déjame, déjame en paz No me sigáis, coño Cura, 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 cura Pero, tío Pero Va, estoy muerto otra vez Pero dale Madre mía, tío Puto juego de mierda No avanzamos, eh Chicos Llevamos ya más de media hora Jugando Y no avanzamos En qué momento Me meto de jugar a esto ¿Qué hago con mi vida Jugando a esto, tío? Madre mía Mira, todo sea por vosotros Los que os gusta este juego Y los que os gusta Verme sufrir Que sois bastantes Sois un poco travisetes Y sé que os gusta En el fondo Verme sufrir Pues Por vosotros lo hago, eh Pero vamos Esto no está pagado Jugar a esto no está pagado De enfermos Es esto ¿Existirá un bicho peor que este? Lo dudo, eh Joder Qué tostón Échate pa' allá Coño Muérete Madre mía Madre mía Vamos, hostia Ahora es algún director YouTube Este fin de Sí, a lo mejor mañana No sé Continuamos con MediAvil ¿No, chicos? Que ya Bueno, he resuelto El tema este De los bloqueos Del juego y demás Igual mañana Le damos allí Y lo seguimos No lo sé Ya veré Ojo que llego ¡Oh! ¡He llegado! ¡Que os jodan! Ahora sigo por aquí Espera Sí, voy a seguir por aquí Que el camino estaba Estaba Aquí Aquí al menos no puedo sufrir caídas Por barranco En este tramo Con lo cual me gusta Puedo sufrir muerte A manos de estos Es que me sigue Me sigue el salto, tío La trayectoria del salto Me sigue No puede ser Qué bicho más Tocapelotas De verdad Me da mucha rabia, eh Esto, eh Venga, salta Vamos, tú puedes Engánchate ahí Vamos Vamos, campeón Venga, lo tienes Aupa Vale Vale Cuidado ahí Cuidado ahí Vale Hostia Vale, cúrate Cúrate, corre ¡Ah! ¡No! Es que esto es la hostia, tío Qué rápido Te quita las Mierda Pero si me he defendido No llego No llego vivo Al siguiente punto de control No llego vivo Maravilloso Venga, bajar Bajar aquí Encima están los dos puntos Qué guay Vale Ay, por Dios Espérate que no llego Ni a la siguiente pantalla Espérate que gracias a mi A mi producto del manqueo No llego Requiere mucha concentración Requiere Requiere paciencia A muerte esto O sea que llego Vamos Vale A ver, calma Estoy más o menos igual que antes A un toque de morir Con lo cual Bueno, a ver Cómo coño hago yo esto Sin que me maten Madre mía Madre mía Socorro Socorro A que me mata este igual Mira, mira Cómo levanta eso La campana Lo que sea eso Pero, ah Que me da la campana Tío Vale Venga Joder Pensaba que me daba Solo cuando Cuando la Levantaba Tío Joder Qué cosa más falsa ¿No? ¿Cómo mata ese bicho? Bueno Otra muerte más Para variar un poco Por mis cojones Que me paso esto Tío 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 Es que necesito ya un arma Con más daño, tío Venga, sigamos Vamos, con calma, venga Venga, estoy Estoy confiado, que llevo arriba, vamos Quita, aparta, aparta Joder Venga, uno menos Vale, sube, sube, corre Vale Espera ¿Alguien puede explicarme cómo me engancho a la derecha? Eso es un... Eso es algo que se puede escalar, eh Mira, ahí con el viento es imposible que llegues Con la ayuda del viento es imposible No llegas Ni de coña, vamos A ver, no sé si puedo pillar a este Primero Venga, ahora Voy bien, joder No No Pero si... ¿Qué haces? Se me ha defendido Madre mía ¿Cuál es el juego más difícil que has jugado? Uf, no lo sé, ahora mismo He jugado muchos títulos y... Bueno, la dificultad La dificultad Digamos que todos tienen la suya Más difícil o más fácil Pero así Uno que me ha parecido muy, muy, muy difícil Hasta tal punto de dejarlo Ninguno, yo creo En dificultad del platino Eso sí En dificultad de sacarle el platino Está comprobado que, bueno Que das cuatro Me ha llevado, vamos Al sufrimiento Absoluto El platino Pero... Dificultad en sí Como el propio juego No, no sé Ninguno, diría yo En plan de dejarlo de lado Por simplemente no... Por frustrarme O por lo que sea No, ninguno Yo diría que no Pero el... Del platino sí Creo que es el 100% Vaya Aunque este puede ser uno de ellos Este juego puede ser el primero que deje de lado Por la dificultad Sí, el platino del crash Me costó lo suyo Pero a ver, ahí estás Estás expuesto a eso O sea Estás expuesto a que Si eres un enfermo mental Pues como yo Pues oye Incluso hasta lo disfrutas, ¿no? Como es mi caso Lo he sufrido como un cabrón Pero a su vez Lo he disfrutado, tío Es una mezcla ahí Todo rara, eh Enganchate, vamos Venga, voy con una poti Y tengo la mitad de la vida Perfecto Vale, ya Si me ha arrozado con la uña, tío ¿Cómo me da? Joder Vamos, hostia A ver, aquí que habíamos dicho Aquí estaba lo del Vale, sí La fuentecilla esta Vale, vamos a seguir A ver Nada, chicos Tengo un poco más de vida que antes Un pelín solamente Vamos aquí a bajar a estos dos Para que no me maten Baja Cuidado Vale Miraban los dos juntos De la mano Qué guay Vale No sé a vosotros ¿Cuál ha sido el juego Que más os ha costado, gente? Me refiero de dificultad base La dificultad base del juego No hablo de la dificultad de hacerse el platín O el 100% Que eso es diferente, obviamente La dificultad base No incluye, por supuesto, sacarse el 100% Pero Venga, decidme ¿Cuál es el que más os ha costado? ¿O habéis Llegado a tal punto Que habéis incluso desistido de jugarlo Por la dificultad? Venga, contadme un poco Ahora que hacemos un poco más Vale A ver Espera, me puedo cambiar Espera, tengo un poco de magia Puedo usarla, eh Puedo meterme ¿Cuál era? Esta, ¿no? Sí A ver, esto Con esto puedo atacar a distancia, creo El Kurushi No sé cuál es Hostia, si no es de Play 1 ¿Ese juego? ¿El de los cubos, puede ser? A ver, a ver, a ver A ver que voy, eh Vale Vale Me afecta Quieto Vale Me gusta ¿He recuperado vida? ¿En qué momento me he recuperado vida? Si no tenía las porciones Ah, la magia igual, ¿no? Me restaura vida Perfecto, perfecto, perfecto Venga, venga, el punto Ay, mira, por fin Sí Somos felices, chicos Punto de control Soy feliz Llegué Me ha costado casi 40 minutos Pero llegué La felicidad se puede alcanzar Madre mía Ah, es ese Hostia, pues ese juego tengo buenos recuerdos Yo En mi época Que me viciaba, bueno A juegos de Play 1 a diario De hecho De hecho, no sé si había una demo De ese juego Cuando salió Y la estuve probando Y bueno La disfruté una y otra vez Y ya estuve La demo no duraba ni Ni 20 minutos Creo recordar Pues día tras día Jugándolo Porque es que me encantaba Claro, ahora lo pienso y digo Pero, ¿en serio He jugado yo a eso? Madre mía, qué triste, ¿no? Pero sí Yo en mi infancia Me divertía con Con cualquier juego, ¿eh? De la duración que sea Mirad, es tú En 20 minutos Que te da tiempo de disfrutar Nada Pero yo era feliz Feliz Vamos, como una Feliz como una perdida A ver, aparta Aparta, mono, cabrón Que me matas Me matas Mira Vale, toca Ahora explorar esto Vamos a ver Toca hacer la exploración Tamposanto de las cumbres Vale, esto está abierto ¿Puedo subir o bajar? Espera, a ver Si voy por aquí A ver Ah, esto está cerrado Hola ¿Alguien me abre? Hola Mi puto caso Vale Como no nos quieren Vamos a bajar Cuando tengas Play 5 Será el hecho Un directo de Demon's Soul Cuando la tenga Este paso Va a estar difícil Va a estar difícil Ah, vale Ah, mira Espera, ya entiendo Vale, vale, vale Claro Con esta campana Con la ayuda de esta campana O este elevador Que bueno, es un elevador Más bien Podrías apoyarte aquí Y subirte aquí encima Ahora encaja todo Hostias Que mal rollo ¿Qué tal he hecho? Tomad el siguiente De mis dolores Profundos La salud máximo ha mentado Me gusta Me gusta, me gusta Por ver dolor y dolor Más vida Me gusta Vale A ver Ah, mira He vuelto donde antes Vale Vale Veo que estoy aquí Voy a tocar esto Que se repongan Las potis Y ya está Vale Sigamos A ver Vamos a intentar ir por arriba Sí, pero aquí ya está todo Bueno, en realidad Me queda aquí un Pero es que ni de coña Vuelvo aquí, eh No, ni de coña vuelvo Vamos a seguir por aquí Y ya está A ver que nos encontramos Gente, venga Let's go, amigos A ver Eh, sí Por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale Oye, pero no me eches de la pantalla Cabrón Mira A ver A ver La pirómana Está sequieta, coño Uy, qué mal rollo Uy, uy, uy Aquí qué mal rollo pasar No, aquí no puedo pasar Esto es tóxico No puedo pasar aquí Necesito algo Había No sé si tengo comprado un Un de este Que me reducía el daño del De esta parte ¿Cuál era? De la toxina, vaya A ver, esto es para Vale, la vida Vale, que está puesto A ver ¿Cuál era? ¿Cuál era? No sé cuál era Ah, puede ser que quizá No lo compré No me acuerdo En fin, sigamos por aquí Venga, que hay más Hay más zonas que explorar Uy, no puede faltar el fuego aquí El fuego No puede faltar Vale, cuidado Mierda A ver Váyase por ahí Por favor Joder Joder con el mono Vete para allá Mierda Mierda No No Te caíste Bueno, ahí te vas a quedar No pienso volver a por ti ¿Cuándo sacarás un arma buena? Buena pregunta No lo sé Un arma, una magia Lo que sea Un arma, supongo que no, ¿no? Porque a lo mejor penitente Solo usa Este tipo de Joder De espada Lo que puedes sacar es En plan Magias, entre comillas ¿No? Algo que, bueno Le permite causar más daño Y ya está Porque No creo No sé No sé si usará Otro tipo de armas La verdad Yo diría que no Pero bueno Aparta, bicho Joder Parece inofensivo Pero Que toca pelotas Es, tío Casi me mata Vale No me mata él Pero me mato yo Ok A ver si saca el tema Ojalá, ¿eh? Sale el tema, tío Hostia, la mano Me cago en la Agua, la leche Otra muerte más Otra muerte más ¿Cuántas llevamos ya, gente? Creo que voy a implementar en Twitch Ahora que Ayer estoy un poco mirando y tal Lo de las predicciones En Twitch Que eso básicamente Lo que Bueno Lo que consiste es que yo pongo una Una regla En el directo, ¿vale? En plan de No sé Por ejemplo Morir entre 30 y 40 veces Es un ejemplo En todo el directo, ¿vale? O en O en cierto tiempo En 20 minutos O en 30 minutos Y vosotros Tienes que predecirlo Gastando puntos del canal Puede estar interesante eso, ¿eh? Puede estar interesante Porque así interactuáis más Y los puntos del canal Los podéis gastar En esto En las predicciones Es algo nuevo que Twitch ha implementado Y Estuve Por intentar ponerlo En los siguientes directos, ¿eh? No sé qué os parece Pero no estaría mal, ¿eh? Calcular las muertes Que vamos a tener en En media hora, por ejemplo Y quien acierte Bueno, parte de los puntos Que la gente se gasta en esto Se los lleva al ganador ¿Vale? En plan Yo que sé Imaginaos que pongo No sé ¿Cuántas veces moriremos en En 30 minutos? Si por ejemplo Pongo 20 y acertáis Los que acertéis Os lleváis puntos Que la gente usa Para, bueno Responder a esto, ¿no? Es algo que Está chulo, la verdad Está chulo, ¿eh? No sé qué os parece Pero está chulo, ¿eh? Se puede poner cualquier cosa Cualquier cosa se puede poner Es mucho más divertido, claro Porque incitas a gastar puntos En el canal Y así, no sé Tienes un poco más de De interacción Tanto los espectadores Como en el streamer Y viceversa, al revés Vale, voy a Vale, voy hacia abajo No Estoy hablando Y me lío, tío Estoy hablando En lugar de ir hacia arriba Voy hacia abajo Maravilloso Puede volar Sí, sí, ya digo A lo mejor En el siguiente directo Lo pongo, ¿eh? Porque la opción La metí en Twitch Pero ahora Ahora hace falta Pues saber usarla y demás Y los puntos que tengáis Pues podéis gastarlo en esto Por supuesto Eh, a ver Era este, ¿no? Sí Con lo cual, bueno Puede estar interesante La verdad Eso más bien, fijaos Yo creo que Vais a darle más provecho Tanto vosotros como yo En En los Final Fantasy Chicos En plan Os pongo un límite de tiempo Para hacer cierta misión 30 minutos ¿Sí o no? Si respondéis que sí Y nos da tiempo Y lo hacemos en menos de eso Eh, los que respondáis a que sí Pues os lleváis puntos del canal Para, bueno Futuras Futuras proyecciones Que vaya poniendo yo O, en fin Para gastarlo En lo que queráis Vaya Vale, aquí no me meto Mira Mi loco No me he dado un paso Y ya me han quitado vida Perfecto Maravilloso Joder A ver Entonces me queda Sí, por arriba Y bueno A ver qué pasa por aquí Vamos allá Vamos allá Let's go A ver ¿Cómo llego yo? ¿A la izquierda puedo llegar? ¿Desde abajo? No 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 tenía pinta, eh Que pudiera llegar Mira lo que me quita de vida, tío Un tercio De vida En serio El fuego Madre mía Joder 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 Vamos, vete pa' allá Puto mono, tío Me queda sin potis ahora Espera, creo que aquí Voy a dejarme caer Más fácil Más fácil así Joder ¿Existirá este juego alguien que haya hecho Una run sin morir y sin que lo toque nadie? ¿Alguien lo sabe, gente? Estaría bueno que alguien hiciera esto, eh Esto es ya, vamos, de dementes Un reto de dementes De locos Porque yo he visto cada cosa en YouTube Cada reto en videojuegos Que dices, pero madre de Dios Qué locura me estás contando ¿Qué estoy viendo? ¿Qué acabo de ver? Madre mía, un coreano Seguro, sí Porque son los más Los más expertos en ese tipo de cosas Hostia, me ha pillado Me ha dolido hasta a mí, eh ¿Será posible la bruja esta? Vale, vale, vale Te pillé el truco Te pillé el truco Te pillé el truco Mira, toma Aquí me ha atado un... Toma No, no, sal de ahí Sal de ahí Sal Uf, casi me mata, tío Hay mucho loco por el mundo Hay demasiado Hay demasiado Yo es que, no sé A mí me da por reírme Cuando veo esos retos Porque... Es que es en plan Es que te quedas loco, eh O sea, es que no es decir De yo que sé Me pasa un juego en X tiempo No, no, es más allá de eso, tío Porque eso es... Es lo típico que ves en YouTube, ¿no? Hay gente de que se pasa Los típicos speedrunners Y bueno, eso está Al orden del día En YouTube En temas retos Está al orden del día Pero luego más allá de eso Y dices Pero, pero... Pero que acabo de ver Qué locura acabo de ver Mierda Tiene que haber dicho el... El esquive Bueno Maravilloso La cosa promete No me gusta Joder Madre mía Tío, puto mono, eh Lo inofensivo que es El por culo que da Joder Vale, aquí igual que antes Vamos a hacer la de antes Vamos a dejarnos caer Ahora A ver Espérate ¿Cómo hago esto? ¡Aparta! ¡Aparta! Puto loco Madre mía Madre mía Mierda Es un poco Hace Puñetas Coño Joder Es que no me atrevo a acercarme Porque el fuego me da Acércate, acércate, acércate Ahí Ahí te he pillado Ahí te he pillado Vale Ok, aquí he muerto antes Vale Que divertido Toma No te esperabas No te esperabas esa, eh 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 Ay, mierda Cuidado Cuidado, uff Casi me engancha ahí, hostia puta Uff, como he arriesgado ahí, eh Como he Arriesgado la vida Me encanta Me encanta cuando voy tan al límite Venga, hasta luego Es que estoy literalmente a un toque de morir A un toque, tío No sé si algún golpe Lo puedo aguantar con esta vida, yo creo que no Bueno, sí, el de los monos Este sí Este sí que puedo Pero le voy a evitar a toda costa Vamos, muérete Uff Aquí no puedo entrar Necesito algo para La toxina, tío Es que no sé qué coño es Vale, esto está cerrado Ok Esto está cerradísimo, amigos Hay que ir por abajo No, no tiene El nivel de dificultad Se lo pones tú No tiene Ah, mira Donde vuelvo Vale, vale Ahora sí Mira, pues voy a tocar la campana Esta otra vez El punto de control El puntico de control Vale Me gusta Coño, ¿y este? Eh, 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 eh Eh Bueno, bueno ¿Y este? Pero ¿y este loco? ¿Dónde ha salido? Ay, Dios La verga, tío Si casi me ha matado ya Oye, oye, oye ¿Qué es esto? ¿Qué verga es esto? Cálmese ¿What? Joder, que casi me mata, tío Me ha dejado tiritando, eh Espera, te voy a volver a tocar esto Porque paso de gastar Las potis Vaya enemigo más travieso, ¿no? Otra vez me ha vuelto a salir Mierda Vale Si le intercepto el golpe Puedo Tío Pero si no me ha dado Pero si no me da ¿El rayo? Oiga Eso está un poco falso, ¿no? Caballero Muérete, coño Bueno, a ver esto A ver cómo hago esto Sin que me maten aquí ¡Aparta! ¡No! ¡No! ¡Salta ahí! ¡Ay, Dios! El nivel de dificultad va subiendo, eh, gente Va subiendo ahí A tope Vale, otro A ver Otro espectro de estos Es que mira Es que no me da Es que no me da, tío El segundo rayo se me ha dado Y ese también Pero hay veces que Te lanza el rayo Estás un Como, nada Escasos centímetros Más lejos del rayo Y así te da Es algo falso, ¿no? Y cosas, tío Va a costar matarlo Va a costar matar a este A este hombre O lo que sea esto Vale, encima Se lo pongo a huevo ¿Qué haces? ¿Quieres bajar? Madre mía Mátame directamente Ya, venga Mátame Ok Ok Ok, esto cuando entre Lo de las proyecciones Que os he dicho antes Vamos a fliparlo en colores, eh, gente Pondré muchas muertes Obviamente En plan de Yo que sé Poner a lo mejor Entre 80 y 100 muertes En En una hora Por ejemplo Que eso puede ser Eso puede ser factible Pero Bueno, espera Porque Un momento, espérate No sé cuánto Un segundo, eh Voy a mirar cuánto tiempo Me deja Poner las Las predicciones En Twitch Creo que Lo máximo que te deja poner Es media hora En plan ¿Qué va a ocurrir en media hora? Eso es lo que te deja Según He mirado por encima Es lo que Twitch te deja poner Voy a mirarlo Y así ya Os lo cuento Un poco por encima A ver 80 son demasiadas Siendo yo, no, eh Os digo yo que en media hora En zonas donde mueras mucho y tal A lo mejor 80 no Pero 60 o 70 sí, eh 60 o 70 sí Dame un segundo A ver Mira aquí Iniciar una proyección A ver Mirad Tenemos como máximo 30 minutos Para Bueno Digamos Predecir Que eso lo pongo yo Obviamente Que es lo que va a pasar En 30 minutos Si va a haber ciertas muertes Si va a haber Bueno, ciertas cosas Que ya Bueno, pondré Pues según el El juego que estemos jugando O la parte que estemos jugando Para que Bueno Podáis ahí Interactuar a tope Conmigo Sigamos A ver Media hora Media hora veo poco Yo eso, eh Tendría que tener Mínimo una hora, tío Media hora Bueno Ya lo probaremos, eh Míralo Es que Es que no me lo puedo creer Qué zona más asquerosa, ¿no? Zona muy asquerosa, tío Zona Demasiado Complicada Hay que matar Primero hay que matar al Al espectro este De la capa De los cojones Madre mía Se va a formar ahí Cada muerte Que Madre mía ¿Dónde estás? Ven aquí que te pillé Te he dado Te he dado, tío Pero Pero ¿Qué haces? Madre mía Creo que va a ser mejor aquí Ponerse Defensas, eh Que reo yo Que va a ser lo mejor, eh Porque esto Nos está quitando Un mogollón de vida Cada Cada golpe Agua en mi puta vida Me está fundiendo Sí, sí Vale ¿Y si me defiendo de eso? No Ni de coña Puedo defienderme de eso Es que se ve claramente Que no me da, tío Es que se ve claramente Que no me da Un poco hacer Puñetas Coño Madre mía Madre mía Vamos a acabar mal Aquí tú y yo, eh Joder ¿Has jugado al mía Automata? Claro, por supuesto Juegazo No me lo he pasado Pero sí que lo he jugado A ver Ahora aquí sale el otro, ¿no? ¿Dónde está? Vamos, amigo Ajustemos cuentas Ven aquí Uy, casi me quemo este Ahí estás Vale Venga, muérete Muérete Te me pillé Te me pillé La putada es que esto No va a ser el último Saldrán más de esto A ver ¿Puedo seguir subiendo? Ir por aquí Ir por aquí A ver No Espera Casi que Voy a probar a subir Ahí estaba otro fantasma De esos Madre mía Saludos Anarcóticos ¿Dónde estamos? ¡Quieto! Hostia Me ha reventado Me ha movido hasta el cerebro y todo Me cago en la puta Coño, que no la he visto ¡No! Aparta Cúrate, corre Es que este se aparece cuando menos te lo esperas ¿Eh? Me cago en Estoy muertísimo ya ¡Corre! ¡Dale! ¡Dale! Tío ¿Pero cómo pretende la gente que pase por esta Esta parte? ¿En serio? ¡Ay, señor! Espérate Vamos a pensar Vamos a cambiar Un momento Creo que Voy a meterme en esto El cascabel mudo este Que nos da más defensa mágica Según la descripción Vaya, ¿eh? Vamos a probarlo A ver Es imposible, tío Vale, mira De momento Ni me ha tocado Vale, este sí No, me quita la misma vida Los cojones Hostia, narcóticos Gracias, tío Por esa sub De nivel 1 Grande Grande Te quiero, tío Gracias 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 por ese Ese sub Me mata Corre que me mata No sé cómo esquivarlo A este Entre el mono y el otro Me tiene la cabeza Explotadísima Madre mía No puedo, tío ¿Habrá alguna forma aquí De pasar luego? Es que no sé qué hacer No se pueden de coño tirar Joder Vaya juego de mierda, ¿eh? Cómo te ponen la dificultad En cada punto Dios mío Entonces digo desde la guía Final Fantasy X De Play 2 Uf Grande, a narcóticos O sea, llevas ya tiempo, ¿no? En el canal Es grande A ver Me están dando fuerte, sí Me están reventando varias veces A ver si le pillo el truco Por aquí ahora Parece que no te da Bueno Nada, estoy muerto Si es que luego hay más De estos, tío Es que De locos De locos, tío De locos Es que si vuelvo otra vez A tocar la campana Los enemigos reaparecen Respaunean Y no mola eso Pues estoy en las mismas Recupero vida Pero los enemigos Hay Con lo cual En Twitch todavía no te había visto Bueno Sí, mucha gente tampoco sabe Que tenemos Twitch Pero ya sabes que siempre En la descripción De los vídeos en YouTube En la descripción Suelo poner Los enlaces de Twitch Chicos Y en Discord igual Cuando hacemos directo aquí en Twitch Tanto en Twitter Y Discord En el server Lo pongo Así que Que me siga en Twitter Si no sabe Que tengo Discord O sea En Twitch Es porque no quiere saberlo Porque en Twitter Lo pongo Vamos, vamos, vamos 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 ¡No! No, tío Venga ya Ay Lo tenía, eh Estaba justo, tío Me he puesto un poco nervioso Y el dedo lo pulsa Cuando no debía El botón Mira, la verdad ¿No te entran ganas De pasarte el Resident Evil 2 original? Sí Siempre me entran ganas De pasármelo El original Es fácil En un directo Podemos hacerlo entero, eh Que no dura mucho En dos horas Bueno, algo más quizás Si vemos todas las secuencias Y demás En dos horas y media Nos pasamos el juego entero Del tirón Ya lo hicimos de hecho En En YouTube Que fue justo cuando Iniciamos Los directos Por allí Los primeros directos Que hice Nos pasamos el 1 Del original, eh El de Play 1 Nos pasamos el 2 El 3 El Code Verónica También En un solo directo Fue bestial Fue simplemente Magnífico Joder, aparta, tío No ves que molestas, coño Afuera A ver, aquí sale ahora Este, mira, ahí está Venga, si lo puedo pillar bien Aquí no me da Vale Vale Voy mejorando Pillarle el truco A esto Por abajo Por abajo que había Vale La zona tóxica Creo, ¿no? A ver Al Code Verónica Me molaría mucho Sí, bueno Ese lo tengo un poco más reciente El Code Verónica Ah, vale Ah, sí Vale, la última muerte Ok, ok, ok Ok, ok, ok Vale, aquí me da Vale 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 No, este es fácil Izquierda-derecha Este es fácil, ¿eh? Vale Cabrón Vale Vale ¿Qué es esto? Bola pequeña de cera azul A ver Es un rosario Equipable A ver Aumenta la fuerza Ligeramente Ah, no Espera He leído mal Espérate Refuerza ligeramente El fervor del portador Vale, nos mete más Más barra azul El fervor No, pero no Es que que me quito, tío Lo puedo equipar Lo que he puesto antes Que me hace una mierda A ver Sí, me aumenta un poco más Me aumenta un poco más Puede estar interesante, ¿no? A ver No, espera Voy a meterle este, yo creo El de la defensa Vale A ver si nos dan más Para ampliar Más casillas En los rosarios Y meter más cosas Pero así no se puede hacer nada Más casillas Vamos ¿Dónde ves? Vale, ya se puede matar a este antes Vale Ven aquí Ajustemos cuentas Ven aquí Venga, más, más cosas ¿Qué es esto? Falange de Miriam ¿What? Coleccionable, ¿no? Sí Qué turbio es esto, ¿no? La falange de Miriam Hemos encontrado, tío Pero bueno ¿Dónde guarda a Miriam la falange, tío? ¿En qué sitio más cerebroso? Joder, que me mata Aparta, hombre No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Es que Hay piezas que no sé dónde coño me da En serio O sea, es que Estoy a escasos centímetros del rayo Pero aún así me da Desde aquí otra vez Bueno, a ver Ya sabiendo que no Espérate Puto bicho Ah, aquí sí me da Mierda Vale, es ubicarse en un punto Donde le puedes alcanzar Vale, 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 vale Entonces es fácil Bueno, fácil A ver, nos ha matado más de 10 veces Fácil, fácil Fácil cuando le pides el truco No Mierda Vale Vamos a coger esto Otro ¿En serio? Ay, señor Qué estrés de zona, eh Creo que es peor esta Que la de antes No sé cómo se ha empezado el directo Madre mía Vale, tiro por aquí abajo A ver qué hay A ver Me quedan cosas por investigar todavía Vamos a ir por aquí A ver Vamos a ir por aquí, amigos Aparta No ¿Cómo me? Me da dos veces En serio No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? ¿Esa muerte gratuita? Yo flipo, tío Jugo de mierda este Vale Vale, a repetir todo esto Venga Maravilloso No contaba algo que te pueda dar dos veces Tío No se golpea ¿Qué tal? Medio Qué insistente es este enemigo, eh? Cómo salta, tío Por culo A ver, un momento Por la derecha ¿Qué hay? ¿Puedo seguir subiendo, no? Vamos a ver qué hay A ver si encontramos muerte ¿Qué es lo que coño encontramos? Ah, vale Aquí estaba antes Es verdad La bola esta que hemos cogido Tío El coleccionable Creo que era No veo nada más Va, si lo sé no los mato Vale, es igual Ya sabiéndolo No veo nada más Si esto Hay dos ¿Qué es lo que hemos cogido? No Lo sé no 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 No, eso es fácil No Joder Mira, ahora voy a tirar por aquí Por la derecha A ver si llego a algún punto de control o algo Espérate que me matan ¿Qué es esto? Ha sostenido bola mediana de cera roja ¿Qué es esto? Ah, vale, refuerza Vale, el otro era el fervor y esto es la vida, ¿no? Vale, son dos bolas, azul y roja De cera Este aumenta la vida y el otro aumenta el fervor Hostia, pues la vida se tiene Tiene que ser interesante subirla, ¿eh? A ver Sí, 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 sí Creo que el cambio es Es correcto, ¿no? El cambio en vida es correcto Y más porque me van a matar ahora en breve Si no me mato yo Estoy muerto, tío El cambio afirmamos que es correcto ¡Ey! Uf ¿Y ahora qué hago? Me va a matar Ahora Vamos ¡Vale! ¡No! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿El juego está de océano? ¿Lo ha jugado alguien? ¿O alguien sabe de qué va? Sí, es un RPG Healzonde Creo, vaya No estoy muy puesto en el juego ese Pero Así un poco a memoria Sé que es un RPG Mierda Que al final me mato yo solo Buah, sale Estoy muertísimo ya Estoy muertísimo ¡Uf! Dime que hay punto de control Tío Esto Esta zona tiene pinta Que es punto de control Míralo He llegado hasta aquí Desde abajo Con nada O sea Un toque de morir Y he llegado No me lo puedo creer ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! Gracias a este punto de control Y un poco a la habilidad Que acabo de tener ¿Cuál te parece más difícil? ¿Este o el Dark Souls? Son juegos diferentes En dificultad Es parecido un poco Pero no tiene nada que ver Yo diría que este es más difícil Puede que este sea un pequeño precio A pagar Por tan dichosa alianza A ver Sea un pequeño precio A pagar Por tan dichosa alianza ¿Qué me das? Mi protección no termina aquí Necesitaréis mi favor En vuestro siguiente cometido Tu favor ¿Vale? Bueno, si es algo que me favorece ¿Por qué no? A sentir Que así sea Bueno, no sé lo que es Pero Me encantaba hacer negocios Con usted Señora Señorita Vale, dame un segundo de nada Gente, voy al baño ¿Vale? Un segundo No tardo nada En nada Al menos estoy aquí No tardo nada No tardo nada Bueno, volví Volví Sigamos Chicos Sigamos Sigamos A ver Vamos a dejar esto aquí Así Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Nuestra señora de la faz De negrida ¿Qué es esto? ¿Cómo es rollo? ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Es claramente un boss ¿No? Señora Ayúdame Vale, puedo golpear con esto ¿Qué narices es este boss? Por favor Vale, vale, vale Ya entiendo Tengo que golpearle al Al cerebro Vale, vale, vale Lo pillo Lo pillo Lo pillo Bueno, no parece tampoco muy difícil Como no sufra otra fase o algo Que tenga más una fase Vaya Esto está fácil Espérate que me quedas en pociones No mata No lo mato ni de coña Con la vida que tengo No lo mato Hostia Júrame Corre Uy, 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 uy Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Cúrame Uff Guau Se vuelve un poco loco, eh Cuando llevas más de la mitad de la vida Que le quitas Hostia Se vuelve loquete, eh Virgen santa, tío Vaya boss Miros Bin Tram Júrame Vergen Vergen no le quito nada con golpes, tío espérate, creo que voy a cambiar un segundo, voy a cambiar esto, un momento porque ahora bueno, puede venir bien este esta magia, por decirlo así esta habilidad, vaya para atacar más rápido cuando activas ahora sí no a ver que se ha vuelto loco cúrame, señora señora, cúrame maldita y ahora, buenas horas no aguanto ya me quedan cuatro segmentos de vida ni de coña aguanto corre, cúrame, corre ay dios ay dios no no me ha pillado los dos rayos tío, de golpe y porrazo no podía esquivarlo eso ahí me cago en lo tenía, eh le había hecho perfecto, tío ¿cómo coña voy a esto, entonces? es que necesito tener más más botellas de vida es que con dos solamente no sé no sé si a este punto se pueden tener más pero bueno deja de golpear mi tío después de a Venga ya ¿Qué? Pero ¿Cómo de mata? Ahí Oiga Señor Un poco falso, ¿no? Si ni siquiera me ha dado Oiga Pero bueno ¿Qué ha pasado? A mí injusticias no, ¿eh? Me pongo muy violento, ¿eh? Con las injusticias Nada, podemos, gente La dejo siempre con menos de la mitad de la vida Con lo cual Es aguantar un poco y ya está Oiga O Milk ¿Qué, yo? ¿Qué? El Pierda No ¡Pureme, señora! ¡Haga algo! ¡Vamos, podemos, podemos! ¡Presidente! ¡Pureme, pureme! ¿Cómo salgo de ahí? ¡Oh! Lo domino bien hasta la mitad del combate, ¿eh? El guía se pone aquí muy loco Empieza ahí a spamear las bolas esas y ya no... No sé qué hacer, tío ¡Mierda! Traga, traga ahí Traga todo Pero trágate todas, cabrón ¡Meja! ¡Buenía! Podráfico de 5 ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Cúreme, señora! ¡Ahora! ¡Ahora nunca! ¡No! ¡Sal, sal, sal! ¡Corre, corre, corre! Menos mal ¡Venga, venga! ¡La tenemos, chicos! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Corre! ¡No puedo con tanto, tío! ¡No puedo, tío! ¡Le quedaba menos de un segmento, tío, de vida! ¡Joder! ¡Le quedaba menos de un segmento de vida! Creo que no voy a estar más cerca como hasta ahora, ¿eh? Solo cura cuando estás un toque de morido 2 Sí, es muy... Es muy traviesa Te cura cuando le sale de los cojones Estaba casi hecho, tío Lo tenía hachísimo ahí, ¿eh? Si yo va a tener un poco más de vida, me lo cargo ¡URO! ¡Sí, tío! ¡Gracias! Bueno, ahora bien, ¿no? Lo controlo bien ahora. Me ha gastado en una poti. Mierda, me ha pillado. ¡Gracias! Vamos, vamos, vamos. No lo mato ni de coña. Ni de coña. No puedo con él, tío. No puedo con él. ¡Ay! No voy a estar más cerca como antes ni de coña ahora, ¿eh? Me va a costar mucho, ¿eh? Pues al final va a costar más de lo... de lo que pensábamos, ¿eh? Me cago en. A ver, ¿qué puedo cambiarme aquí? Espera. Si me cambio... Si me cambio la magia igual puedo hacer algo más, ¿no? Con esto. Vamos a probarla, a ver. No. 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 joder que mal ahora mierda que mal ¡Panidense! No le mato, tío Por la vida que tengo no le mato ni de coña No le mato No sé cómo hacer esto Con lo bien que estaba antes Le quedaba nada Cinco golpes o cuatro No sé cómo hacer No sé si por otro lado No sé si coger... Porque por la izquierda no puedo ir, ¿no? Sí, espérate Igual aquí puedo avanzar Y coger más cosas De cara al combate En plan, más pociones O más... O tener más vida Voy a probarlo, ¿eh? Porque ahora lo veo un poco imposible El boss este Voy a probar ahí por aquí Que parece que se puede Vamos a ver Mira, aquí hay algo ¿Qué es esto? Zafiro enclaustrado A ver A ver Parece una magia, ¿no? La extraña energía llena de determinación al portador Electricizando el propio aire a su alrededor Después de realizar una ejecución Vale, es un rosario Pero no sé lo que hace esto exactamente Es que la descripción de las cosas son un poco raras, ¿no? Un poco bastante raras No sé lo que hace este rosario O sirve de milagros O sirve al mundo Cuando te encuentres en este claustro Recuerda estas palabras, hermano Sí, pues... No sé qué coño hace esto ¿Alguien lo sabe así por encima, chicos? Igual soy yo que ahí no me entero Puede ser Se da el caso que no me entere de esto Parece... A ver, espérate Lo voy a equipar igualmente A ver si hace algo A ver si vemos efectos visuales De esto A ver A ver, vamos a quitar, por ejemplo, el cascabel No, el... ¿Esto está puesto? No, está puesto esto Creo O esto Ah, es esto, vale Revela la esencia vital de los enemigos Nada Esto fundamental Dame esto A ver qué tal A ver si logramos algo Es que tampoco Veo yo Que puedo ir por otro sitio En plan de eso De coger algo Que nos beneficie en este combate Pues si fuese así Lo haría Pero es que no veo la forma No No Si Y ya está Maldito psicópata tío Eres un demente Aquí ya se empieza a volver loco Aquí ya se vuelve loco No, no Jura Jura, ve ¡Previdente! Vamos, vamos, vamos Que está muerto, chicos Está muertísimo Vamos, hostia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Bien! Toma por culo el boss este Ay, no me he visto en otra, eh Cuando le quedaba un segmento Digo, ya está, no lo consigo Me he puesto tan nervioso ahí Y digo, ya está Ya está Algún Algún ataque de estos chungos Me va a hacer Que me va a matar Pero no, lo hemos conseguido Lo hemos conseguido ¿Cuántas muertes llevas? No lo sé, la verdad Creo que son más de 20 Entre 20 y 30, haría yo Entre 20 y 30 Pero Se ha conseguido, gente Con paciencia Y con Ya vas a insistir Hemos podido Hemos podido Gracias, gente Por vuestro apoyo Ahí a topeo Venga, Mary Gracias por estar Nosotros, chicos Vamos a buscar El siguiente punto de control ¿Vale? Y, bueno Cortamos ya Dos horas y media Está bastante bien Hemos avanzado Bastante Salvo por el El hecho de que Nos hemos tirado A casi 40 minutos En una zona Al principio, el directo Pero bueno Luego Hemos sido un poco más Con confianza Hemos matado al boss este Y lo que surja después Que ya lo haremos En el siguiente directo Es un juegazo Sí, sí Saludos, Albertito Este es un juegazo De la hostia Te saca mucho de quicio Tiende mucho a sacarte de quicio Pero En fin Lo disfrutas como Como nadie Un soul like Sí Exactamente A ver Que me ha dado Si no más Que me ha dado Los puntos, ¿no? Lo de las lágrimas No me ha dado más Vale, ahora Santa Llega de la Confusión Bueno Los objetos son La hostia Vale, aquí es lo que me ha soltado Objetos clave Marca dejada por el rostro dorado Que revela la limpieza De la Confusión En el alma de Penitente Vale, muy bien Sí ¿Desde cuánto un boss Te suelta un objeto clave? No tiene sentido Dame un arma ¿Algo? Cuentito ¿Qué tenemos? Te da el de oro Lleno de aceite ¿Cómo? No me da tiempo a leer Aceite ardiente Madre mía Te lo pasaste en Switch ¿Y cuántas horas te duró Albertito? ¿Lo recuerdas? Así a ojo Tiene pinta que es largo Aquí va a salir fácil Diez directos o más Este es el segundo No, el segundo No, es el tercero Sino muy mal Es el tercero, sí Y tiene pinta Que vamos a sufrir Como cadrones Como posesos Pero vamos a avanzar Como sea, gente O sea Vamos a avanzar aquí a tope Hasta llegar al final No prometo que lo hagamos entero Porque ya sabéis Que esto tiene mil Mil cosas Entre Bueno, para salir Peces ocultos Habilidades Luego tenemos el tema De los ángeles Que llevamos 6 de 38 Y va a costar, gente Pero bueno Lo principal que es la historia Va a estar aquí, ¿eh? Ya sabéis Os recuerdo que lo estoy resumiendo A YouTube Este ahora En cuanto cortemos Bueno, intentaré editarlo Un poco Y bueno Lo tenéis en el canal ¿Vale? En YouTube Lo pondré por Twitter Y por Discord también Para que sepáis que Bueno, estará por ahí Si lo queréis volver a ver O si no lo habéis visto Y estás viéndolo ahora, gente Pues espero que os guste, ¿vale? A los que veáis esto Indiferido 50 horas sin hacerlo al 100% Es larguísimo Para ser un indie Es súper largo El juego este Y tiene una dificultad enorme Que va creciendo Muy rápido En fin, gente Me voy Me marcho Mañana no sé si volveré aquí Igual le damos una Una pasada otra vez A Mediabil En YouTube ¿Vale? Así avanzamos un poco En la serie A ver si no tenemos Más errores de sonido O de bugueos repentinos Que yo espero que no Porque el emulador Que he encontrado Pues funciona de maravilla Así que mañana lo veremos Saludos a Vigor Los que lleguéis Los marchamos ya, gente Los marchamos ahora mismo Vale, así que nada Los que habéis estado, gente Gracias Como siempre Gracias a la sub Que ha caído hoy aquí No sé si sigues por aquí Por el chat Te agradezco un montón Así que a los demás Igual, gente Nos vemos En otro momento Aquí en Twitch Con más Y mejor Un abrazo Y chao, chao